¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Luis Lleras, soy natural de San Fernando, Cádiz, llevo metido en el mundo de la conexión desde el año 94, que mi padre me regaló la primera camiseta, concretamente del Barcelona. Xavi me enteré por medio de un amigo que lo conocía o se puso en contacto con él y no sabía de esta locura que tiene de camisetas. Y luego a Luis lo conocimos mediante internet y gente de mi equipo se puso en contacto con él para conocer un poco más la historia. Y realmente agradecido a que haya personas que te han seguido tanto y que en ellos has despertado, sobre todo, sentimientos positivos, que es lo más especial. Lo de Iniesta yo creo que era algo que se veía desde los comienzos, era un desparpajo lo que tenía, tenía una magia. Es todo lo contrario a lo que es el futbolista moderno. Bueno, Andrés es un jugador que siempre me ha gustado y desde que jugaba tenía algo diferente al resto. Es una persona que parece que hace las cosas fáciles, ¿no? Persona sencilla con un cubo maravilloso. La idea del tatuaje fue algo tan sencillo como que escuché a Sergio Ramos decir, bueno, prometí la Copa del Mundo y aquí la tenéis y me la he tatuado. Y entonces yo dije, yo me voy a tatuar a don Andrés Iniesta Luján. El aficionado culé me ha visto crecer desde los 12 años que llegué a Barcelona, pasar por todas las etapas hasta el primer equipo, ser capitán del primer equipo, conseguir sueños prácticamente inalcanzables. Siempre tendrán un rincón en mi corazón, como dije en mi despedida. Y al aficionado de la selección española, siempre me han mostrado un respeto y un cariño que vale más que cualquier título. El corazón, básicamente. ¿Explicarlo? No lo sé, pero yo creo que era el sitio adecuado para llevar a este mago del balón. Andrés era alegría, era como una auténtica sinfonía de un mago tocando el biennín. Y de sentarte y pensar que está ya todo hecho. Este hombre lo maneja junto con Xavi también, que fue, yo creo que ha sido la mejor selección y el mejor Barcelona de todos los tiempos. Soy una persona que le gusta coleccionar mucho las cosas, que me ha gustado siempre coleccionar todas las camisetas que he tenido en mi carrera. Diría que las tengo todas, pero bueno, viendo estas imágenes tendré que volver a chequearlo porque realmente es impactante la cantidad de camisetas desde que empecé hasta el día de hoy.